Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz, para llevarles los secretos mejor guardados de Atiplán en San Buenaventura. Ustedes verán que reserva tan especial la que van a conocer. Estreno este sábado y domingo a las 11.30 am y martes a las 10.30 de la noche, solo por Guatevisión.